Es como un fin de fin de fin de la historia. ¿Puedo estar en el lado de nosotros? pequeñices que como molestan porque cuando estás esperando contrais valentine viene y comienzan a salir varios tornados por lo menos son dos o tres y si te llegan a pegar aunque sea un hit no quita tanto daño eso casi nada pero te sella una habilidad y si te vuelve a pegar te sella otra habilidad entonces el problema es de esos tornados es eso que te sellan las habilidades ese es el problema de los tornados pero en el caso de ellen matters vamos a traer el evento para que veamos aquí recuerda que se usan dangos en el caso de ellen matters tenemos la opción la super opción de gastar vamos a quitar aquí mi cámara perdón aquí están estos dos tenemos la opción de deployar por ejemplo etsan el en mares y siempre va a estar ice valentine siempre para ganar un 5% más de los bons plazón gastando obviamente 6 de estos mini dangos que están acá que te van a dar 10 diarios ok eso eso no va a cambiar qué pasa hay personas obviamente que tienen una queen por ejemplo esto va este evento va a ser de lo más sencillo todos los que tengan una queen ahora débil va a ser sencillo o cualquier rango ss pero qué pasa con los fritos play qué pasa con los que usamos a cotor y tal vez ser en mares inclusive a ice princess yoshino a kurumi a natsumi evidentemente este evento es un poco más complicado requiere más táctica primero si no le puedes ganar tienes que venir aquí a grace trace y terminarlo por completo máximo grace nivel 5 ok vas a gastar sí bastante pero puedes terminar acá en la dificultad más difícil y lo termina más rápido y llenas más rápido tu experiencia para ganar más daño ok y la otra forma pues al final de cuentas se sería yo no yo haría con él en mares el en mares mikotori y una yoshino que sea soporte para tener más ataque y más defensa un escudo que me logre mantener en la batalla cotorio o si quieres ganar rapidísimo y obviamente colocándote el título también a tu rango s en mi caso es kotori yoshino y miku pero pierdes el 5% de bombasón puedes intentar ir con una jugadora y ganar con las dos especiales como tal te dan como 50 puntos creo yo más o menos más extras lo cual no es mucho pero si lo multiplicas por dos que tengas ahí ya son siempre son más y serían mil siempre azul lo cual no está nada mal y puedes ir con alguien que haya sacado a tus amigos a ice valentine lo colocas como a tu amigo y te va a dar otro poquito más bombas obviamente aquí tengo un vídeo lo cual quiero que vean quiero que lo observen estoy jugando si se dan cuenta como lo decía miku y yoshino como soporte observen la batalla si se dan cuenta estoy con ice valentine con malidad se va a morir obviamente va a morir eso no por hecho tienes que jugar un poquito con estrategia no a lo loco porque si te llega a pegar un combo de el en matters pero literalmente vas a morir literalmente vas a morir ok mira 16 14 barras 11 bar 10 barras 7 barra 5 barras y listo obviamente con las dos soportes es súper sencillo porque al final de cuentas ellas dos las tengo como se filas que te apoyen en la batalla para ganar más obviamente pero qué pasa estás cuenta aquí vamos a ver aquí vamos a hacer un poquito grande para que vean esto me está parezco yo tenemos un poquito lo que dan de extra si te das cuenta son 1.040 sólo por tener a ice valentine ahí como apoyo que era de un amigo y pues me lo hay lo tomé prestada para que fuera conmigo en la batalla verdad más de los suyos si funciona así pero al final que te sólo son 40 y tienes que estar buscando quien de tus amigos tiene a is valentine en el caso aquí tengo el título que a 30 ahí es valentine como así es 10 no es mucho pero ahí estamos se le ganó fácil con todos soportes obviamente y aparte tengo la otra batalla que les tengo como ganar complicado un poquito porque me fui con él en varios aquí y yo si no la estrategia sería la siguiente si te llega a agarrar un combo de el en matters como tal y te va a matar cambias a otro jugador y dejas que tu otra jugadora sobreviva la batalla al final de cuentas los datos si aunque mueran te van a dar el bonus otras palabras no hay tanto problema así que aquí está la batalla con el en mares que es la que tengo yo como bonos verdad al momento mañana será otro seguramente muy bien ahí me confío porque pensé de gato ya está viva queen que se había muerto y me pegó miren markey me está pegando me está pegando y me agarra con un combo qué pasa ahí si yo hubiera permitido y no hubiera cambiado jugadora me mata y me pierdo así tener que repetirlo nuevamente entonces mejor cambio a el en mares aunque me le va de no importa al final de cuentas si muere muere no importa y entró yo si no murió entre cotori y a terminar la batalla así es sencillo en el caso de las curumi es más sencilla porque tu habilidad sería la vida 3 la habilidad 1 la 3 habilidad 1 y se mantiene con tiempo entonces no hay problema y la habilidad 3 al final de cuentas es muy buena porque no te cacha el enemigo así de simple no te cacha y listo finalizada la batalla ahora vamos a cambiar el tamaño de esta para que veamos cuántos bombas son los dieron para que podemos chequear muy bien aquí está nos dieron 30 más por el dan machi 50 para haber llevado a el en mares en este caso en total 1080 puntos solo por haber llevado a una de las horas extras es decir están de 80 puntos más jugando de forma conforme a estrategia obviamente no a lo loco tienes que jugar con mucho cuidado pero yo sé que vas a terminar lo logrando y la vas a ganar sin ningún problema verdad como te digo si te falta daño tienes que ir a hacer el evento de gestia y ganar poder ahora sí por x 0 son no logras vencer esta como tal la de ice valentine es un poco más sencilla sólo tienes que cuidarte de los tornados de los tornados lo que son un dolor de cabeza si te ganan a cancelar tus habilidades y obviamente cuando tenga poca vida ice valentine se vuelve súper veloz y está así rapidísima y tienes que saber esquivar y atacar a la vez así de simple pero es más sencilla ice que el en ese sentido porque puede llevar a todos los soportes en el otro caso si quieres más los dos un que es la idea tendrías que llevar a todos a las jugadoras que están ahí para que tú puedas avanzar más verdad así que amigos míos espero te haya servido esta información para poder ganarle a buenos war princes es bien sencillo el problema serían planar bonds que es el en barras así que no olvides dejar tu like suscribirte si no estás suscrito y compartir el vídeo para que las demás personas sepan cómo ganarle para que sepan cómo atacarla hay que saber moverse no sólo atacar a los locos ahora tienes a queen dale tienes a débil dale pero los free to play pues aquí está la dificultades pero les ha servido para que puedan ganar adiós amigos también quiero agradecer a las personas que son miembros del canal que confían en el canal que saben que estamos aquí para darlo todo por ustedes a sebastián méndez alan acosta da y un señor peseta que lleva cuatro meses guau señor peseta jorge quiere la y con otros cuatro meses guau gracias que es un ex rus ok que son los tres meses mil gracias amigo jordan mvq con dos meses muchas gracias jordan espero que sigas cuando de esta ley sin tres del gracias por tu apoyo de dos meses es como miembro solra 16 tres meses hay recién tu súper apoyo de membresía espero estar disfrutando los vídeos o tacón con sus cuatro meses o te está apoyando al canal para para todo gracias amigo gracias a casi gracias por tus cuatro meses señor a casi yo sé que hemos tenido nuestros rostros pero espero 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 estar disfrutando los vídeos espero estés muy bien y gracias por tu apoyo y gabo rodríguez con cinco meses sotes cinco meses seguidos como miembro del canal luvu channel su canal gaming gracias amigo mío gracias a todos ustedes por confiar en el canal y por estar aquí apoyando mil gracias y espero recibir el apoyo de muchos más yo si igual manera seguiré haciendo sus vídeos y sus guías del juego adiós amigos